Hola a todos, bueno pues el día de ayer estuvimos presentando en la novena variedad de CNA Bueno, esta vez tenemos un Radical, estamos probando el carro para las 6 horas Pusimos un motor más grande, vamos con un 1600 Básicamente estas carreras que quedan de campeonato vamos a estar sacando el carro para probarlo La idea es correr ahorita las 6 horas en Yacuacocha Ganarlas y también lanzar el acto de presencia aquí en Bogotá Y también la meta es ganar las 6 horas, vamos a tener el carro a punto Creo que tenemos buen tiempo para ir seteándolo El día de ayer fue bastante emocionante, tuvimos una batalla bastante interesante con el 34 Creo que fue una buena pelea, estamos básicamente en 4 condiciones Y estuvo bastante divertido el día de ayer, logramos en la primera carrera la posición 2 Y en la última la ganamos, creo que fue un día bastante agradable Y bueno, un saludo a todos